Chicos, bienvenidos al final de la segunda temporada del Real Madrid Recta final Últimos 4, 5, 6 partidos Dependiendo de hasta donde lleguemos Bueno, 4 no, como mínimo va a ser 5, ¿no? Déjame confirmarlo, sí, sí, como mínimo son 5 Porque tenemos la vuelta de semifinales de Champions contra el PSG Y tenemos 4 partidos de Liga, así que como mínimo 5 Y como máximo, 6, jugando La final de la Champions Antes de meternos a jugar y a los partidos Que bueno, tampoco son muchos hoy Comentaros que vamos a hacer El próximo día que toca episodio Que si no me equivoco es el miércoles Haremos directo, y en ese directo haremos Tanto la Eurocopa como el mercado de traspasos ¿Ok? No vamos a dividirlo en dos episodios Porque es que es inviable ¿Vale? Es inviable No puedo porque el viernes me voy de vacaciones El fin de semana, y no puedo hacer directo Y bueno, otra opción era atrasarlo El inicio, o adelantarlo Mira, al final haremos la Eurocopa en el directo Será un directo más largo probablemente Y ya, ya está Así que nada, vamos a comenzar Con el primer partido del día de hoy Ganamos 0-1 al Paris Saint-Germain En el parque de los príncipes en el Bernabéu Ahora tenemos que cerrar la eliminatoria Y tenemos que meternos a la final Hay que meterse a la final No me puede eliminar el equipo de Qatar No me puede eliminar el equipo de Qatar No puede, es que no puede Es que no hay más, no puede Bien, vamos a ver Cómo tiramos al partido Vamos a tirar con esto, no Aquí no voy a cambiar a nadie Del banquillo Físicamente andan regular Pero tampoco Es que los reservas tampoco son mejores Así que tampoco voy a meter a ninguno ¿Alguna táctica? ¿Alguna instrucción Específica para el partido? Yo creo que en principio no ¿Tiro a la línea un poquito más atrás? No sé No creo, ¿no? Cambiar la presión Podríamos replegar contra el Paris Saint-Germain No, pero No, no No vamos a hacerlo, ¿no? No, no vamos a hacerlo No vamos a hacerlo Tío, jugamos en casa Es verdad que tenemos ventaja Y que tampoco hay que arriesgar No hay necesidad, ¿no? Pero nada, tiramos así 11 titular El Paris Saint-Germain que sale con Neymar Creo que no me suena que estuviese en el partido de ida Creo que estaba Gakpo, ¿no? El árbitro es Nazario Nazario No sé si Nazario o Ronaldo No lo sé Lea Madrid-Paris Saint-Germain, chicos Paris Saint-Germain A ver, equipo problemático Sí, puede Puede tener sus opciones Creo que Podríamos haber conseguido un mejor resultado en la ida Podríamos haber llevado dos de ventaja Pero bueno, a ver si con este que tenemos Nos sirve Un golpe de Paris Saint-Germain en fuerza a la prórroga Y... Y poco más Si Paris Saint-Germain gana por un gol Hay prórroga Si me gana por más un gol Me elimina Cualquier otro resultado Nos clasifica a nosotros O sea, lo suyo sería hacer un gol Si hacemos un gol Conseguiríamos bastante tranquilidad Bien que me venga en el movimiento Ahora ha ido al verde Cuidado Cuidado en mape Bien, Rudiger Bien, Toni Muy bien Mira que tocamos aquí Viene Rodrigo Con Karim, 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 Karim Y el Luigi Donnarumma Marco Karim Benzema del 1-0 Vale Bien Bien, 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 bien He empezado correcto, eh Vale, ahora el Paris Saint-Germain Necesita dos Podemos Pero un poquito más de tranquilidad Cuidado ese hueco Cuidado ese hueco Uy, 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 uy El disparo arriba de Neymar Uy, lo que ha fallado Neymar Eh... Mal defendido por nuestra parte Cuidado otra vez Cuidado otra vez Bien Camavinga Bien Camavinga ha llegado A recuperar ese balón Mira Belingan Claro, claro Sabe Belingan ahí Con espacio, con tiempo Eh, la ha perdido Bien Tapado Camavinga No para de recuperar el balón En ese centro del campo Avanzadora Rodrigo Se equivoca en el pase Para Valver de recuperar Neymar Vamos a ver esta Cuidado que ha salido Rudiger Ahora es militado Bien militado tapando Se equivoca en el pase Vale, recupera Rudiger Vale, vale, vale Salimos, salimos Salimos y ojo, eh Ay, cortito, eh Se ha quedado corto el pase de Belingan Pero vale, vale, vale Se va a acabar esto, eh Uf, Paris Saint-Germain Está por ahí rondando la zona Pero muy bien Camavinga Yo no sé cuántas recuperaciones lleva Eh, bien militado también Rudiger Ahora va un poquito peor quizá Vamos a ver qué tal la segunda Vale, hemos tenido una Han tenido ellos una La de Benzema ha entrado La de Neymar se ha ido fuera Muy igualado, eh Muy igualado esto Apertura de Camavinga Regular Regular, regular Ataca el Paris Saint-Germain Ahora por la izquierda Cuidado donde va a militado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha ido todo el mundo? No había nadie Ha entrado solo un tío Desde la banda Que venía corriendo Desde el centro del campo Prácticamente Y se ha metido en la portería casi Hostias ¿Por qué? ¿Por qué se ha descendido tan mal? Además era 22 Ha sido Cancelo Ha sido Cancelo Que está jugando de carrilero Si hubiese sido un delantero De gol Seguro Nos equivocamos ahí Cuidado ahora Rudiger Vale, saca bien la bola Benzema, Sovni Rodrigo Este es Valverde Karim Benzema 2 a 0 Está volando este tío Madre mía Hemos tenido 2 Y las 2 para adentro Karim Benzema Venga, increíble Balón de Euro Benzema Pues entre Benzema y Vinicio Va a estar la cosa Increíble Karim, eh Está siendo un partido igualado De hecho van dos ocasiones Para cada equipo La de Neymar y la de Cancelo Y las 2 a Benzema Pero las 2 a Benzema Y todo adentro, tío Qué grande Karim Benzema, eh Qué grande Karim Benzema Que nos ha puesto 2 a 0 En el Santiago Bernabéu Que va a volver a eliminar Al Paris Saint Germain 20 minutos Tenemos 3 goles De ventaja a la eliminatoria Viene Valverde ahora Viene Valverde Mira Rodrigo Oh, lo ha sacado Don Aruma, eh Lo ha sacado Don Aruma Pues Karim va a terminar El partido, eh Vinicio no se ha enterado De nada hoy, eh No se ha enterado De nada el bueno de Vinicio Eh, tema cambios Es que Están bastante cansados Los jugadores Voy a poner Alasar Porque Alasar Sí que está fresco Más allá de eso Vamos a poner a Lucas Poner a Lucas Que dentro de los cansados Pues No lo está tanto Balón de Alasar Rechaza la defensa Este es Militao con Karim Militao, Rodrigo Militao Poca para Karim Benzema Domení Benzema y Alasar juntos, eh Yo creo que esto no No lo hemos visto casi nunca Porque siempre suelo meter a Alasar Por Karim Ataca Paris Saint Germain Bien Rudiger Ha salido ese balón Eh Karim va a acabar el partido Me apetece que acabe el partido Aunque lo podría quitar Y que le hiciesen una ovación A ver, que eso Esto es algo que tiene más sentido A la vida real, ¿no? Aquí no le van a hacer una ovación O por lo menos no vamos a verla Pero Pero mira La vida real sí se haría, ¿no? De quitar a Benzema Para que lo ovacionase Santiago Bernabéu Y también para que ovacionase A Eduardo Camavinga Partidazo el suyo Partidazo de Eduardo Camavinga Absolutamente confirmado ya En nivel élite Y ya bueno Hasta donde su potencial Lo lleve Pero Es absoluta Es absoluta élite Camavinga Es absoluta élite Aunque no tenga mucha media Buen tiro de azar La ha sacado Bueno, no va Pero esto se ha acabado aquí señores 2 a 0 Hemos ganado a Paris Saint Germain Nos vamos a la final Nos vamos a la final Bien Bien Bien, me gusta Me gusta Nos vamos a la final De la UEFA Champions League Veremos si Atlético de Madrid U-Olympique de Lyon Pero esto era importante Esto era importante No me podía eliminar El equipo de Qatar No me podía eliminar Al final ha acabado 3 a 0 La eliminatoria Es verdad que podría haber echado Algún gol de Paris Saint Germain En este partido de la vuelta Pero no lo ha hecho Podría haberlo hecho No lo han hecho Ha tirado Neymar fuera La de Cancelo La ha sacado Y en Tivo Courtois Pues ya está ¿Esto qué es? Interrupción de Toni Gross No sé qué estábamos negociando aquí Un traspaso de Gross No sé por qué estaba negociando Un traspaso de Gross ¿Qué pasa, mensajito? Que nos quiere jugar Contra el Celta ¿Cómo está la liga? Tenemos 5 de ventaja Y quedan 4 partidos Es decir, 12 puntos en juego Con 5 de ventaja Y tenemos ¿Qué tenemos por delante? Tenemos Celta Villarreal, Atlético de Madrid Real Sociedad Pues si no me equivoco Villarreal, Atlético de Madrid Real Sociedad Están todos en En Europa Efectivamente están todos en Europa Villarreal, Atlético de Madrid Real Sociedad ¿Vale? Hostia, si la final de la Champions Es contra el Atlético de Madrid Hostia, no me jodas 10 años después de la final de 2014 Nos vamos a enfrentar En la final de la Champions Otra vez contra el Atlético de Madrid Bueno, 10 años después de 2014 Y 8 años de... Sí, sí 8 años después de 2016 25 de mayo de 2024 ¿No ganó el Madrid la décima El 25 de mayo de 2014? Puede ser, ¿no? ¿25 de mayo fue? Uf 25 o 24 de mayo Por ahí tiene que andar Por ahí tiene que andar la fecha Bueno, vamos a ir al partido Contra el Celta Vamos a jugar, ¿no? Sí, venga Vamos a jugar el último partido de la temporada Ya el resto van a ir en visual Porque son todos equipos de Europa Y la final, evidentemente De la Champions Vale Rotaciones Hostia, si está el equipo bastante quemado Es que... Ha sido exigente el de antes Y poco tiempo de recuperación para este Vamos a poner a Daringa a bajar Vamos a poner también a... Alfonso Cruz Y... Alfonso Cruz en el medio No, ¿no? No, sí No, voy a poner a Rudiger en el medio Vale, en el medio En el centro del campo Vamos a poner a Modric Cruz quería jugar ¿Le encontramos hueco a Cruz? Sí, ¿no? Le encontramos hueco aquí Y adelantamos a Modric Sí Y arriba Hazard Hazard con Brahim Brahim arriba Luka Romero Brahim arriba Brahim arriba Brahim en punta Sí, Brahim en punta con Hazard Sí, venga Yo creo que está bien así Yo creo que está bien así Me voy a llevar a Luka Romero Me voy a llevar a Alonso Me voy a llevar a Almeida Y yo no puedo hacer cambios, ¿eh? Pero bueno No sé si el juego hará algún cambio de esto Yo pongo ahí varios jugadores Que por lo menos están físicamente mejor Y ahora cambiamos la dificultad Ponemos... Estábamos jugando ya en profesional, ¿verdad? Si no me equivoco, sí Dificultad profesional Real Celta de Vigo Real Madrid Jugamos Momentos destacados Vamos a ver Qué tal se nos da, ¿no? Yo creo que se puede dar bien el partido Confío Confío que se puede dar bien Si ganamos este Quedarán nueve puntos Si Atlético gana Que sería lo normal Pues quedarían nueve puntos Con cinco de ventaja Vamos ahora con Federico Valverde Oportunidad de centro Un poco exagerado Hablar de oportunidad de centro aquí Ya que viene en carrera y todo No lo puedo creer, tío Me ha tapado el pase a Modric De nuevo ahora con Modric Pero, tío, es que estas disposiciones Que te pone aquí Son rarísimas, tío Es que veis Es que está el balón parado No es que esté conduciendo el balón No, no, no Aparece el balón parado Tú, que no hay movimiento por aquí ¡Ah! Mierda Por favor, quiero dejar de desperdiciar ocasiones, ¿eh? Que se nos lía Me gustaría dejar de desperdiciar ocasiones, ¿eh? ¿Quién es este de aquí? Eduardo Va a separar Eduardo Vale Vale, es buena Por ahí ¡Eh! Me la ha sacado, ¿eh? Me la ha sacado Minuto 35 Vamos con Brahim Azar por ahí parado Azar avanza Azar avanza Azar avanza ¿Quién es el portero del Celta? ¿Quién es el portero del Celta? Quiero hacer la pregunta ¿Quién es el portero del Celta? ¿Quién es el portero del Celta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me está molestando un poco, ¿eh? Bueno, dos jugadas ahora para el Celta Y seguidas Vamos a ver esta Vamos a ver esta Vamos a ver esta Me gustaría saber quién es el portero del Celta Porque me ha hecho esas dos paradas que me ha hecho ¿Cómo? Pero esto es No, 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 no ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? De repente aparece Celta ganando el partido ¿Pero qué es esta mierda? Marchesin Vamos a ver, ¿cómo va a ganar Celta el partido? Un tiro Pero un tiro en una jugada a la que no me han permitido jugar ¿Cómo es esto? En el 89, ¿y esto qué es el penalti? Eso no tiene ningún sentido Esto no tiene ningún sentido No sé ¿Me ha recortado puntos analíticos? Sí, me ha recortado puntos analíticos Vale, aviso No voy a perder la liga Pero es que ni de coña No voy a perder la liga porque haya perdido ahora Contra Celta en un partido en el que estaba jugando Me ha hecho dos grandes paradas el portero Y me han metido un gol En una jugada que ni siquiera me han mostrado De la que yo no he podido intervenir Me lo explica alguien eso ¿Por qué no he podido intervenir en esa jugada? Que aunque haya sido el penalti Bueno, dame la oportunidad de intentar pararlo A lo mejor habría sido gol Pero déjame la oportunidad, ¿no? Uf, qué discutible, ¿eh? Qué discutible ese resultado, ¿eh? Muy discutible ese resultado, ¿eh? Pero vamos, que quedan tres partidos Y deberíamos ganar los tres Además es en visual No es con cosas raras No voy a tener que jugar yo Contra cosas raras del juego Que debería ir bien Déjame ver un momento ¿Son uno cada semana? Sí, esto ya va a uno por la semana A uno por semana Ya aquí Rotación Bueno, podría rotar algo, pero Aquí vi que jueguen los mejores y ya está Carabajalas y tocadillo Rudiger también Cruz al campo Somerí, Valverde Un poco ya cansados, ¿eh? Cosa que no entiendo por qué no han jugado antes La mayoría de ellos Ponen a Lucas 96, 98 No entiendo por qué Por qué están así Aquí todavía la cama Venga, vamos a poner a Alonso Ponemos a Alonso 58 de media A jugar Y tenemos también por aquí a Romero No, espérate Igual habría que poner a Romero Y no a Alonso, ¿no? Mira, Alonso Te iba a poner Quizás sales en la segunda parte Ya veremos Quita este Quita este Me lleva Nacho también Y listo Vamos a enfrentarnos Al Villarreal En casa El 11 Bueno, pues ya habéis visto Que he cambiado varios jugadores Los más cansados Y ya está, por favor Dejémoslo de tonterías Y vamos a ganar esta liga Vale Buena jugada Vinicius Junior Gol de Rodrigo No estaba ni mirando Lo siento Gol 3-0 Ya está Buena llegada Al Villarreal Una jugada que es muy difícil De defender Como siempre La del pase atrás No sale chungo Vale Golazo de Vinicius Para cerrar la primera parte Estoy notando algo Han cambiado la foto, ¿verdad? Estoy notando Han cambiado la foto De los jugadores de Madrid, ¿verdad? No sé si hay alguno más Pero creo que sí, ¿eh? No sé si de todos Pero a Rodrigo Creo que han cambiado la foto Rodrigo Creo que han cambiado la foto Vinicius Yo creo que sí, ¿eh? Que hay varios jugadores Que tienen fotos diferentes Valverde también Con el pelo rubio, ¿no? ¿Puede ser? No sé Yo qué sé Estamos 4-1 al descanso Este partido parece que ya está Muy encarrilado Bien Claro que sí 5-1 Doble T de Karim Benzema Karim Rodrigo Y cierra a Vinicius Con un hat-trick Se acabó 6-1 Ganamos al Villarreal Hat-trick de Vinicius 2 de Benzema Otro de Rodrigo, ¿verdad? Sí, ha sido Rodrigo Bueno Fácilo Muy facilito el partido Con 3 puntos más Que subamos Y estamos a 2 del Atlético Nos vamos a jugar La Liga ahora No tendríamos que haber llegado A este partido En esta situación Tendríamos que haber llegado A este partido Con 3 puntos más Y siendo ya campeones Bueno, realmente No seríamos campeones, ¿no? No, no seríamos campeones Pero bueno Sí nos bastaría un empate Para hacerlo Bueno No tendríamos que haber llegado así Porque no tendríamos que haber Perdido contra el Celta No pasa nada Llegamos así No pasa nada Si ganamos Este partido Somos campeones Ya está Tenemos que ganar Al Atlético de Madrid En el derbi Para ser campeones de Liga Y si empatamos Pues no la jugaremos En la última Y si perdemos Entonces ya ahí Tendremos un drama Entonces ahí tendremos Un drama importante ¿Vale? Por eso no vamos a perder Bien Por eso no vamos a perder El Atlético ya está sumando Bastante más puntos De los que debería Habría que hacer una revisión De cuántas veces en la historia El Atlético de Madrid Ha llegado a sumar 90 puntos en Liga De hecho, suma 90 Y podría sumar 96 Habría que echar una revisión Porque yo creo que Ni en las dos últimas ligas Así recientes que ha ganado Ha llegado a tal puntuación Bueno Que sí Que 90 puntos Que todo lo que tuvieras Que si me ganan Tenemos un problema Pero es que somos mejores No vamos a perder Además Es verdad Recordáis Perdimos contra ellos En las semifinales de Copa Y después le pegamos Un repaso Y después le pegamos Un repaso Y una remontada Histórica Y aquí Pues vamos a jugar Con los titulares Porque el partido Que perdimos Fue con los suplentes Y fue remontado Con los titulares Aquí vamos a jugar Con los titulares En el inicio Vamos a ganar Y vamos a ser Campeones en Liga ¡No! Balón parado Nos va a marcar esta gente Y me hizo malo ¿En serio? No sé, si me dices Que ha sido uno de los centrales Pues todavía Mason Mount En un balón parado Marcado Eh... Lo entiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Vinicius Ahí está Vinicius Con Camavinga Que pensaba yo Que se había equivocado Yo creo que Camavinga Estaba ahí para tirar Y no para dar un pase A un jugador Que tenía tan cerca Va, venga Que tenemos una ¡Claro que tenemos una! ¡Claro que tenemos una! Vinicius Marco antes el descanso El 1-2 Bien Doblete de Vinicius Y al descanso ganando Cero oportunidades De ganar el Atlético de Madrid Es que la de Mason Mount En un balón parado Yo no sé Cómo habremos defendido Esa jugada Para que nos hayan marcado Bueno Vinicius ha hecho dos Y la verdad Que estamos bien Es que quitando esa jugada Es que no nos han generado peligro Mal defendido Mal defendido Pero vamos Por completo Hemos ido todos a presionar Y a presionar Y a presionar Hasta que no nos ha quedado nadie ¡Vamos! Estaba fuera de juego Clarísimo Tendría que haber tirado Benzema Tiempo de descuento Tiempo de descuento Vamos a ver Tiempo de descuento Tiempo cumplido De hecho es que no he añadido nada Bueno si he añadido uno Y ya vamos Ya vamos con uno extra Fuera 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 ¿Cómo que córner? No pites el córner No me vengas aquí a tocar los huevos Está el tiempo cumplido No venga No venga Sácala Quita Quita Pero oye Se acabó Se acabó Ganamos Bueno no ganamos Al Alí Tico Madrid Pero si ganamos la Liga Con este Bueno no no Tampoco ganamos la Liga No 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 Que estoy diciendo No no Que no hemos ganado ni en partido Ni en la Liga No no Que me hayan colado Bueno lo de que esta gente Me haya sacado un empate Es tremendo 0-6 goles esperados Y me han hecho 2 goles Lo de que esta gente Me haya sacado un empate Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es que no hay otra forma de decirlo No se No han hecho No han hecho nada En el partido Han tirado 3 tiros Uno en un balón parado Otro En una buena jugada A la que Hemos ofendido mal Y el otro es que no se ni que tiro Ha sido Habéis perdido una gran oportunidad De ganar la Liga Tranquilo Tenemos 2 de ventaja Y Tenemos 2 de ventaja Y queda una jornada Ya está Vinicius Jr. ha jugado bien Pero no ha sido suficiente Que te diga Vinicius ha estado bien Ha hecho un doblete Que más le vas a pedir Vinicius con rol de rotación Tiene el contrato Desfasado Completamente desfasado Ya veremos No le tiene que quedar mucho Para la renovación a Vinicius No le tiene que quedar Así por curiosidad Efectivamente En el próximo mercado Hay que renovar a Vinicius Ya varios Vinicius, Militao Alguno más Alguno más habrá Bueno pues no hemos sido campeones Vamos a tener que ser campeones En la última jornada Seríamos campeones ya Si hubiésemos ganado al Celta El partido que hemos tenido En el día de hoy Pero como no hemos ganado Pues no somos campeones Queda la Real Sociedad Última jornada Y luego la final de la Champions De nuevo contra El Atlético de Madrid La gente Tiene una suerte tremenda Somos claramente mejores Yo no sé cómo lo hacen Para Para hacerme goles Con esa facilidad Además es que tienen dos ocasiones Y te hacen tres goles Es tremendo Bueno Vamos a revisar la Liga Vamos a hacer una revisión rápida De la Liga En la que Hay Bueno varias cosas en juego Lo primero El título de Liga Todavía no sé campeón Aunque tiene toda la pinta El Atlético será Bueno O segundo campeón Tenemos al Villarreal En tercera posición Ya clasificado Matemáticamente Para la Champions League Barça suma 69 Athletic Club 66 ¿Tiene opciones Tiene opciones el Atlético No lo sé Habría que mirar Resultados directos Entre Atlético y Barça No voy a mirarlo No sé qué opciones Tiene el Atlético de ser cuarto O si el Barça Ya es cuarto oficialmente Atlético en todo caso Será como mínimo Como mínimo sexto Como mínimo será sexto Y jugará la Europa League El Valencia suma 65 Sevilla 62 Entre Valencia y Sevilla Pues tampoco sé Que golaveras habrá Hay posibilidades De que el Sevilla Sea sexto De que sea sexto No lo sé Por puntos sí Después de golaveras Particular no lo sé Y después el Getafe También puede entrar En la Conference League Puede ser séptimo Getafe entrando En la Conference League Tendría que ganar Y perder el Sevilla Bueno o empatar el Sevilla Y en empate a puntos Que pase lo que pase Por abajo Zaragoza ya es equipo de segunda También lo es el Málaga Y también lo es el Granada Vale Pues los de abajo Granada, Málaga y Zaragoza Granada, Málaga y Zaragoza Repito los nombres Granada, Málaga y Zaragoza Son tres equipos Que no están jugando Actualmente en primera división Quiere decir Que son los tres Que han ascendido En la segunda temporada Van a descender en esta Bueno los tres Que ascendieron en la primera Van a descender En esta segunda Bueno Han durado poco En primera división Estos tres equipos Veremos si los nuevos Que suben Duran un poquito más O no Vale pues nada chicos Está todo listo Para la última jornada De la liga Nos estamos jugando A ser campeones La Real Sociedad La Real Sociedad Puede molestar Así que aquí Ni hay reautaciones Ni hay nada Vamos con absolutamente todo Real Madrid Real Sociedad En Bernabéu Hay que ganar eh Bueno nos valdría un empate Pero mejor ganar evidentemente Vale Vale es buena Gol de Vinicius Junior 1 a 0 Bien Golazo de Vinicius Que hace otro más Que quiere ya la liga Gol de Takefusa Kubo La ley del ex En el Real Madrid Vámonos Jules Bellingham Hizo el tercero Ok 3 a 1 El descanso 2 de Vinicius 1 de Bellingham Sigamos Que nos llevamos a la liga Toma golazo Que hemos metido Bellingham buscando El segundo Valverde Este que ha puesto El centro de primeras Para Benzema 4 a 1 Bien Vinny Bien Vinny Como se ha tirado Ese balón para adelante Engañando al defensor 3 a 1 3 a 1 no 5 a 1 Hat-trick de Vinny ¿Quién era el que estaba Por ahí por medio? No sé si era Rudiger Se ha comido el centro Nos hemos comido ese centro Mal Toma ya Vinicius reventando Ha tirado al medio Se lo ha comido un poco Ramiro Porque de Vinicius 6 a 2 Qué partido de goles Chicos Minuto 90 Voy a entrar Porque quiero ver Cómo celebramos esa liga No he recuperado Venga ya está Pitó el final Y el árbitro 6 a 2 Hemos ganado La última jornada En casa Con el verdadero Tiene que estar lleno Para celebrar Esta liga Vinicius Junior Que ha hecho un póker Llueve Llueve a 19 de mayo No, no es normal Que llueva a 19 de mayo Que estamos aquí No, no es normal Este que es Hierro Fernando Hierro Creo que sí Oye, ¿por qué los jugadores Hablan como si nada Si es la última jornada Y acabamos de ser campeón de la liga? Se van los jugadores Como si nada Y ahora de repente Aparecen aquí Para Para Levantar el trofeo Que por cierto Esta cinemática No sé qué le pasa En FIFA es anterior Sí va bien Pero en este FIFA Tiene una caída Van los FPS Bastante mal Van bastante mal Los FPS Aquí en esta En esta cinemática Y es algo que ha ido bien Siempre En todo FIFA Pero yo me sé La gente Parece que van a peor Cada año Es Akari Benzema Levantando esa copa Esa liga Ese trofeo Mejor dicho Esa liga Y ahí está Ya está Y los chavales Celebrando Y ya está Y no hay más Y Benzema el capitán Y todos contentos aquí En el Merabeu Todos flipándolo Y señores Hay que celebrar Pero ojo Hay que celebrar Pero ojo Porque Viene por ahí Una cosita ahora Que se puede celebrar Más todavía Y es La Champions Pero no bueno Por ganar la liga Como os sentís Muy bien Estamos perfectos Hemos ganado la copa Y la liga Después de este doblete Como un cara Es el futuro Pues el futuro próximo Es la final de la Champions Y ya después veremos Una victoria contundente Y nada menos que Cuatro goles En el inicio de Junior No sé cuánto se ha hecho La temporada No sé si va a ser Bota de oro Lo que sí sé Lo que sí sé Es que Es que se tiene que llevar El balón de oro Es que se tiene que llevar El balón de oro Es que aquí no hay ninguna duda Mirad Estadísticas Fáciles Rápidas Máximo goleador A la Copa del Rey Seis goles en cuatro partidos Máximo goleador A la Supercopa de España Cuatro goles en dos partidos Máximo goleador A la Liga de Santander Treinta y cinco goles En treinta y un partidos Treinta y cinco goles En liga Treinta y cinco goles En liga ¿Qué me he saltado? Me he saltado A la Supercopa de España A la Supercopa de Europa La Champions está ahí A la Supercopa de Europa Máximo goleador De la Supercopa de Europa Dos goles Empatado con Gabriel Jesús Máximo goleador De la UEFA en Champions Y catorce goles en once partidos Es el máximo goleador En las cinco competiciones Que disputamos Es insuperable Es insuperable Es insuperable Y si nos ponemos A ver estadísticas Pues no sé si será El que más Pero Pero también habrá sumado ¿No? Mira, por ejemplo Asistencias ha sumado Siete en liga Miro esto Porque ya queda un partido Que tampoco No vamos a perder nada En asistencias En Champions En Champions parece que menos Bueno, en Champions parece Que no entra en el top En Supercopa También dio una asistencia Aparte del gol que hizo ¿Esto qué es? Es un torneo de temporada Esto da igual En Copa también Tres asistencias Aparte de los goles Dos asistencias también En la Supercopa de España Ha estado ahí ¿Sabes? Y en Liga también Bueno, en Liga lo habíamos visto ya Siete asistencias Si esto no es un balón de oro Yo no sé Si este tío no es el balón de oro Yo no sé qué tiene que hacer Bueno, empieza ahora La marcha de los juveniles Os vais a esperar todos Os vais a esperar todos ¿Vale? No quiero que se vaya nadie No quiero que se vaya nadie Antes de enfrentarme al Alérico Esto ahora La selección No es el momento De pararme con la selección No es el momento Creo que ya que me han parado Pues habrá que hacer cosas Estoy viendo que Robin Lenormand Tiene más media aquí Que nuestro amigo Ibrahim Akonat Pues me voy a llevar A Robin Lenormand Que por cierto No lo he visto antes En la Real Está por ahí Genduzi Genduzi Pogba ¿Cómo está el tema? Yo creo que sale mejor Genduzi Tiene la misma media Pero hay un atributo importante Que lo estoy buscando No lo encuentro Resistencia 90 a 65 Os vais a acabar Tu tiempo en la selección Algo más Está por ahí Terrier Me podría llevar a Terrier Y a quién dejaría afuera Weary Weary o Griezmann Es extremo Pasándolo Sí, vamos a pasar un poco Bueno, hemos hecho un par de cambios En la selección De cara a esa Eurocopa Que como he dicho Al inicio del episodio Será en directo Y ya está Ya hemos llegado al día Chicos 25 de mayo De 2024 Creo que la final de la Champions La décima fue el 26 de mayo Creo que fue el 26 Me suena 26 del 05 Del 14 Me suena, me suena mucho Bueno, pues eso Vamos a intentar Repetir lo que ocurrió En la décima Lo que ocurrió En la undécima Vamos a intentar Ganar otra vez Una Champions Contra el Atlético de Madrid En la final Ha sido una temporada En la que nos hemos enfrentado Mucho al Atlético No sé si en Supercopa de España Pero en Copa del Reis Sí Liga por supuesto Y nos vamos a enfrentar Ahora en la final De la Champions Un Atlético Que es un equipo Que ha tenido Sus puntos de suerte Esto es así Ha tenido sus puntos de suerte Contra nosotros Pero muy fuertes Esos puntos de suerte Si en este partido El Atlético de Madrid No tiene esa suerte Deberíamos ganar Bien Deberíamos ganar Bien además Como cuento Con que el Atlético Va a tener suerte Creo que va a ser En parte igualado Al menos en el marcador En el marcador Creo que no vamos a Tener un gran resultado En este partido Voy a entrar en jugar Pero no voy a jugar Vale Pero yo creo que Puede estar guapo Ver la entrada A la final Chicos Se viene Final de la UEFA Champions League Atlético de Madrid Real Madrid Repito No voy a jugar Simplemente voy a hacer La entrada Y ahora Volvemos a la simulación Jugamos en el estadio De Schalke Mira como prepara Aquí todo el mundo Mira, mira Mira las calles Pues no sé Yo sabría tanta gente Del Atlético No hemos visto Ni una afición Al lado del Madrid ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué estamos viendo Aquí Joao Félix? ¿Qué es eso De Joao Félix Marcándonos un gol Si no ha empezado El partido ¿Esto qué es? ¿Esto está peligrosamente Preparado para el juego? No sé Creo que sale tanto Del Atlético Porque el Atlético Es local Salía un tifo ahí De Rubén Díaz ¿No? ¿Eso era Rubén Díaz? Diría que sí Que es Rubén Díaz Esto está mal hecho ¿No? Oye tío Estamos jugando En la final de la Champions ¿Por qué sale solo Un tifo de un equipo? Sale el tifo del Atlético Porque es el que actúa Como local Pero no tiene sentido Tío Que es una final de la Champions Pero aquí no hay local No hay nada Yo no sé Bueno, jugadores Que saltan ya Al terreno del juego Estamos aquí Acompañados de los niños Vamos aquí Al líder Vinicius Junior Qué equipo Qué equipo señores Estamos preparados ya Va a sonar el lino De la Champions Que no le importa Absolutamente a nadie Y nos vamos A la simulación Directos Atlético de Madrid Real Madrid Comienza la final De la Champions He cambiado la dificultad ¿Por qué? Bueno, igual podemos intervenir Si el partido se complica un poco Pero No vamos a intervenir En debutante Ludger, Ludger Cuidado Vamos a ver No nos compliquemos ¿Eh? Complicación en las mínimas Buena Vinicius Balón para Rodrigo Boca para Vinicius Vinicius Atrás Camavinga Camavinga Ahora se ha equivocado Si se llega a ir Se queda más solo Pero nos ha ido La ha perdido Y cuidado La contra del Atlético de Madrid Cuidado este balón Cuidado esta Cuidado esta Cuidado esta Que nos hacen Que nos hacen siempre la misma De que los defensas Empiezan a ir al balón Al bulto Y se queda uno solo Hacemos siempre la misma Tío Nada, pues marca el Atlético La primera jugada del partido Maravilloso Bellingham Tocando para Vinicius Queda mucho partido Tranquilidad Ahí va Vinicius Va Vinicius Centro de área Vinicius Toca para Camavinga ¿Qué ha pasado ahí, tío? O iba muy fuerte O Rodrigo ha hecho un control de mierda No entiendo No entiendo eso ¿Dónde va Álava? Nada, nada, nada Pues ahí no vas a hacer nada No vas a fumar Camavinga Avanzame Quiero ponerla para Benzema No, no Sí, recupera a Camavinga otra vez Karim Benzema Tocando para Vinicius Rodrigo Rodrigo, ¿por qué lo ha tirado? Recupera a Samení Camavinga Palos rebotados Camavinga Rebota otra vez la defensa Recupera a Samení Camavinga Rodrigo ¡Rodrigo! ¡Jobes! ¡Qué gol de Rodrigo! ¡Qué gol de Rodrigo! ¡Vamos! ¡Uf! Vale, vale, vale Vale Sí Ok, ok, ok Empatamos esto Estaba yo ya un poquito nervioso No me gustaba nada Ese gol que había metido El Atlético de Madrid De nuevo me hizo más Marcándonos un gol, ¿eh? Tocando los huevos Tiene el Atlético Cuidado esta ¡Uf! Courtois, Courtois, Courtois Ha ido el centro Ha ido el centro Centro, el córner La sacamos Entreviene otra vez Courtois No sé por qué no hemos quitado Por qué no ha salido ese balón Por cierto ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? Vamos El tiempo está cumplido, ¿eh? El tiempo está cumplido, ¿eh? El tiempo está cumplido Venga, pita, 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 pita Estaba el tiempo cumplido, amigo Empatado con el descanso ¡Uf! Una pausa, ¿eh? Pausa de hidratación, ¿eh? A ver A ver, el Atlético ha llegado con peligro Nos pasa Nos pasa en defensa, ¿no? Que Que eso, que Van con el malo en una banda Empieza a ir un defensa No llega Para el otro No llega Para el otro no llega Y claro, se acaba quedando un jugador libre Ha pasado Cuando nos hemos enfrentado antes a ellos Ha vuelto a pasar en esta final Y espero que no pase a la segunda parte ¿Cierto? Ha comenzado ya Federico Focando para Rodrigo Lateral del área Al centro de Rodrigo Segundo palo Bellingham Cuidado, Bellingham Cuidado, Bellingham No le veía ninguna posibilidad a eso Inicios el centro rematado Creo que ha sido Rudiger Atrapado Llano Blanc Volvemos a recuperar Muy activo Camavinga Igual que contra Paris Saint-Germain Qué mal Pase fallado Sale el Atlético Vamos a ver Somos tres centrales ¿Qué estáis haciendo? Organizaos Uf Uf Paro de Carrasco Lo ha sacado Activo Courtois Bien Courtois Llegando a ese balón Muy bien Courtois Courtois está salvando Hay que reconocer Que Courtois está salvando Mira Benzema Claro Uy, se ha metido Vinicius en medio Del disparo de Karim Benzema No me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque bien hemos salido de ahí Mira Rodrigo Con Vinicius Este es Benzema Karim De nuevo con Vinicius Toca para Karim No sé si había fuera de juego Pero la ha salvado Llano Blanc La ha sacado Llano Blanc Asada al campo Había fuera de juego Había fuera de juego Se ha equivocado Benzema Pasando ahí Rodrigo con Karim Este es Asar Vinicius Tenía a abrir para Bellingham Acortado a defensa Atlético de Madrid Vamos a ver Minuto 80 Nos vamos a meter Minuto 80 Nos vamos a meter Bien Rudiger Va a falta, ¿no? Vale Soveni Tocando para Valverde Este es Rodrigo Valverde Este es Asar Asar con Vinicius Bellingham Asar, Vinicius ¡Ay! Estáis pasando mucho La ha sacado Blanc La ha sacado Blanc El mano a mano Bellingham Quiere ponerlo para Asar Se equivoca Recupera a Camavingham A Bellingham Rodrigo, Vinicius Ha sacado la defensa Al Soveni Tiempo de descuento ¡Vinicius! ¡Vinicius! En el tiempo de descuento Fuera de tiempos Jodéis Todos a la cueva Todos a la cueva Vayan entrando Todos a la cueva Porque Vinicius Vuelve a marcar En la final de la Champions No hace la última jugada Esta gente, tío Se lo carga el Madrid En la décima Marcando Ramos En el 92-48 No tengo 48 Bueno, no tengo 46 Yo que sé Se lo carga el Madrid En los penaltis Y nos los cargamos Nosotros ahora En otra final de la Champions Con otro gol En el tiempo de descuento Y en la última jugada Vinicius Vinicius Ahora sí Ahora sí celebraré Ahora sí celebraré No como el partido de liga Antes Ahora sí celebraré Claro que sí ¡Wow! Increíble, chicos Por un momento Cuando se acaba de azar He dicho ¿Será azar capaz De meter Y de darnos La décimo sexta? No No ha sido capaz Pero sí ha sido Vinicius Sí ha sido Vinicius Y que me da igual ¡Wow! ¡Yes! Increíble Bien Bien, joder Vamos Iba a levantarla a Bellingham Porque ha cambiado a Benzema Vamos Que esto debería levantarlo Cali Benzema Esto está mal hecho Esto siempre lo he dicho Con los capitanes ¿Veis a ver parche de las 15? Pues ya no son 15 Son 16 Porque hemos vuelto a ganar Hemos ganado al Atlético de Madrid En esta final Épica En la que Han estado bien todos Es que han estado bien todos Ha sido una gran actuación De Courtois Que Los porteros Fallaban bastante este año Pero ha sido una gran actuación De Diego Courtois En este partido Bien arriba Porque hemos Tenido varias ocasiones Hemos tenido varias ocasiones Para marcar Camavinga Espectacular Camavinga Completamente consagrado Después de la eliminatoria Contra Paris Saint-Germain Y de esta final Y Yo que sé No sé qué más deciros Nada Espectacular Espectacular Espectacular, chicos El negro al equipo Porque hemos hecho historia Otra vez Hemos vuelto a ganar la Champions Bueno Y a eso es bueno Hemos ganado la Liga Hemos ganado la Copa La Supercopa de España Hemos ganado la Supercopa de Europa Hemos ganado todo lo que podíamos ganar Quiere decir esto que se acaba la serie No, hombre Como se acaba la serie Aquí en Madrid es ganar Y Cuando ganas Pues Quieres volver a ganar ya Y Y ya pues Yo ya estoy pensando En la decimoséptima ¿No? 17 Champions ¿No? ¿Qué puede ser eso? Pues oye Será el objetivo de la próxima temporada Ganar la decimoséptima Es el objetivo de la próxima temporada Y lo intentaremos Desde el principio Desde el inicio De De la temporada Os sorrió la fortuna Con ese gol de la victoria En el extremo ¿No crees? No No Esto es lo que dirían Los típicos periodistas españoles De mierda No, no No es suerte No es suerte Hemos tenido ocasiones O Black ha salvado varias ¿Eh? Ha salvado a Courtois Pero también ha salvado a Black Ufff Se ha acabado Se ha acabado la tercera temporada Chicos Temporada increíble Y seguiremos Como os he dicho En el próximo directo ¿Cómo? Normal internacional ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Sí Es Eurocopa Aquí diciendo Esto que es Normal Normal será El campo neutro ¿No? Supongo Bueno, eso Próximo episodio Temo en directo Y veremos la Eurocopa Y veremos la Eurocopa En el próximo episodio Pero antes de terminar este Como siempre hacemos Un poquito de revisión De las estadísticas De lo que ha sido esta Segunda temporada Títulos Lo he comentado antes por encima Vamos ganando todos 49 victorias 8 empates 6 derrotas 183 goles a favor 66 goles en contra Más un gol en contra por partido No me gusta mucho ese dato Pero a favor Hemos hecho Más de 3 Más de 3 No, cerca Cerca de 3 Cerca de 3 Pero no han sido 3 Bueno Vaya otro paso Belling a 90 millones Acierto Vaya otro paso recibido Mundi 62 millones y medio Creo que hemos defendido Un poco peor esta temporada De hecho Podemos mirar el número Bueno Más o menos hemos encajado Los mismos goles De hecho Encajamos 2 goles más La pasada temporada Aún así Creo que Mundi Defendía bastante bien Creo que era muy buen defensor Pero bueno Que no se han notado Muchos ausencias Joder Que hemos vuelto a ganar todo Eso es Es así ¿Y ahora qué? Pues ahora Bueno Pues hacemos Hacemos por aquí Revisión un poquito Bueno Alguno que haya destacado Así grandes subidas Militao ha subido Un par de puntitos Ya es el Bueno Ya era la pasada temporada Mejor central del equipo Aunque no tuviese la mejor media Ahora ya es oficialmente Mejor central del equipo Alfonso Club está por ahí Nacho ya se va a retirar Carvajal se mantiene A sus 32 años se mantiene Kroos ya ha sufrido Un bajón importante No definitivo No definitivo Va a seguir una temporada más Pero sí ha sufrido Un bajón importante Modric Sigue con la caída Aunque se quedará un año más Bellingham ha subido 5 puntos Tremendo Kavavinga ha subido un par Kavavinga No sé dónde lo va a parar Su potencial Pero Kavavinga Es Es buenísimo Es que es buenísimo Es que es buenísimo Aunque tenga 86 y media Pues es titular en el equipo Y va a seguir siendo titular en el equipo Alverde está por ahí Someni Hazard Hazard hay que comentar un tema Hay que renovarlo Rodrigo Ha subido 3 puntos Y ahora un cambio de posición ¿A qué? A segundo delantero Creo que lo ha cambiado Creo que le puede venir Creo que le puede venir bien Lucas ya también ha empezado A sufrir el bajón Brian también tiene por ahí Una subida Bueno Bien Un par de puntitos Vinicio 91 de media Es el mejor jugador del equipo Esto ya no hay ninguna duda Benzema ha empezado ya también El declive Ha perdido un par de puntos Y veremos cómo lo vamos ajustando Eso Cómo vamos ajustando la plantilla En próximas temporadas Y aquí ya las estadísticas Más Personalizadas En cada jugador Diego Courtois 19 porterías a 0 49 partidos jugados Bueno Podría haber sido más Son pocas Realmente son pocas Por ahí Looney Que no me digo que sea culpa de Courtois Pero que son pocas Bueno tenemos por aquí a Rudy Han hecho un par de golitos Dos asistencias Militao Alaba Tenemos a Cruz A Nacho Dani Carvajal 42 partidos Ha jugado Dani Carvajal No está nada mal Cruz ha jugado 13 Llegó a mitad de temporada A ver No está mal del todo Ha jugado 13 partidos No sé cuántos de titular De esos 13 Pero ha jugado 13 partidos Tío Llegó a mitad de temporada Yo creo que no está mal del todo Espero que no pierda potencial Aunque lo más probable es que sí Más cosas Alonso Luis Alonso Subido del filial Ha jugado 4 partidos Al final del chaval 37 y 34 partidos Cross y Modric A ver no está mal Están ya en el declive 34 y 38 años Yo creo que está bastante bien Lo que han jugado Bellingham Se ha quedado con 8 goles Ha jugado 50 partidos 8 goles y 11 asistencias 19 goles generados Teniendo en cuenta Que juegan de medio izquierdo Creo que no son malas cifras Creo que no son malas cifras Para jugar de medio izquierdo Si jugase de media punta Sumaría Muchas más 2-10 Camavinga Muy bien 10 asistencias Para Camavinga Está muy bien Está muy bien Está muy bien En esa posición De medio centro Sumení 4-8 Mira Es que al final Bueno Han generado lo mismo Repartido de forma diferente Pero Camavinga y Sumení Han generado lo mismo Y Camavinga No ha sido titular Desde el día 1 de la temporada Así que Mérito Mérito para el chaval 10-14 Valverde De esos de centro del campo Ha sido el que más 24 goles Desde la banda derecha Muy bien Muy bien Federico Un grande Y sumaría más Si jugase por Si jugase De media punta Sumaría más Esto Vale Yo creo que esto ya Es que no admite dudas ¿No? El tema de Asar En la vida real Puede ser lo que sea Aquí está dando Un rendimiento Increíble Y ha sido un tío Que ha generado 35 goles Muchos Muchos en partidos De mierda Y lo que tú quieras 35 goles 12-11 En liga Aquí no hay No hay discusión Aquí no hay discusión Asar Va a renovar Almeida Bueno ha hecho Sus cositas 18-28 Rodrigo Creo que Rodrigo Ha marcado menos Pero ha asistido más ¿No? Yo creo que sí Al final La pasada temporada Jugó bastante más De delantero Que esta temporada ¿Y qué nos deja eso? Pues eso nos deja Que Rodrigo Ha marcado menos Pero ha asistido más Ahora jugando de media punta La pasada temporada Fueron 21-10 ¿Vale? 21-10 Hizo 3 goles más Pero hizo 18 asistencias menos Es que esta temporada Ha generado Pues son 46 ¿No? Luego el de 6 Sí, son 46 Ha generado 46 goles Ha generado 46 goles Rodrigo Gómez Tremendo Brutal Quizá no ha marcado tanto Como digo Pero es que Da igual Es que ha generado 46 goles Me importa que genere goles No me importa si son goles O son asistencias Increíble Buenísimo Muy muy bueno Rodrigo Gómez Lucas 2-5 No está mal Brahim ha hecho 11 golitos 6 asistencias 17 generados No está mal Un suplente clarísimo Es un suplente claro Y está bien lo que ha hecho Y ya los gordos Que tienen que estar Madre mía Vale Benzema 30 goles y 10 asistencias Benzema Que aunque ha bajado Aunque ha empezado ya Con una bajada Evidente Porque tiene 36 años Sigue manteniendo 46 goles generados En 38 partidos Es brutal No no Es brutal 46 goles generados En 38 partidos Es brutal Esto es Escandaloso Pero es que Junto a Benzema Hostias Es que esto es muy grande Amigos Es que esto es muy grande Vinicius Junior Ha marcado 62 goles Y ha dado 15 asistencias En 50 partidos Y aquí ya Vuelvo yo Al vídeo Estamos hablando De una de las Temporadas individuales Más bestias Que yo he visto Nunca en modo carrera Es que yo no sé Si estos números El año pasado Hicimos un premio La gala espectral 2022 Hicimos un premio De Del jugador Que había hecho Mejor temporada Individual Creo que con estos números Vinicius se lo habría llevado De calle 62 goles 62 goles Y 15 asistencias 35 goles En liga 15 goles En la Champions 2 en la Supercopa De Europa 4 en la Supercopa De España 6 en la Copa Del Rey Y además 15 asistencias Repartidas en esas competiciones Es el mejor jugador Del mundo Es el mejor jugador Del mundo Si es que no hay No hay discusión Es el mejor jugador Del mundo Lo tenemos en nuestro equipo Ha vuelto a ganar La Champions No tiene techo Chicos Aquí vamos a dejar Este episodio De hoy Este final De la segunda temporada Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Pues tranquilos Va a haber más Habrá la tercera temporada Empezaremos en un par de días En directo Para Eurocopa Y con el mercado de traspasos Será directo largo Así que será directo De tranquilos Os cogéis unas palomitas Algo de comer Y os ponéis a ver Directito De 3 horas mínimo Que estaremos con esa Eurocopa Y con ese mercado de traspasos En el que bueno Pues veremos Cómo puede seguir mejorando Esta plantilla Es difícil que esta plantilla Mejore en cuanto a rendimiento Pero bueno Hay jugadores que van llegando Al fin de su ciclo Y tienen que Ir renovándose un poco La plantilla Nada más chicos Espero que os haya gustado Mucho este episodio Este final de temporada No me olvido De las renovaciones Asar renovará Lo veremos ya En el siguiente episodio Y nada Y ya está Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado El vídeo como decía Y nos vemos en la próxima Adiós Game over Adiós ¡Suscríbete!